Hoy hemos tratado, primero, resaltar la aprobación por mayoría del presupuesto, un presupuesto orientado a la reactivación económica, atendiendo las necesidades generadas por la pandemia, sin descuidar ninguna de las actividades que veníamos desarrollando. Un presupuesto con un cambio de visión, un presupuesto realizado de manera transversal, que tiende al mejoramiento de la calidad de vida de todos los rionegrinos. La verdad que nos sorprendió la actitud del frente de todos, que pensó de manera mezquina, no posibilitando o no acompañando de manera general, como lo hizo tradicionalmente este presupuesto, y si no, creyendo que de esta forma castigan a Juntos Somos Rionegros, lo que hacen es castigar a todos los rionegrinos, pero nosotros con la mayoría hemos elaborado la herramienta que seguramente nos posibilite durante todo el 2021, luego de haber atravesado este difícil momento con una disminución de recaudación y haber podido cumplir aún con esa disminución de recaudación, con todas las obligaciones del Estado, poder tener un 2021 un poco más holgado, aún ahora con esto de la posibilidad de la refinanciación de la deuda que tenía la provincia en dólares para la ejecución del plan castellero. Así que me parece que es un presupuesto viable, un presupuesto razonable, y un presupuesto que quiere, a través del financiamiento con rentas generales, seguir reactivando obra pública para seguir generando mayor calidad de vida de los rionegrinos.